Nos permita anticiparnos precisamente a las ondas gélidas que pueden llegar en este mes y en estos días. De hecho, nosotros ahorita estamos trabajando con unas brigadas de personas en un programa de empleo temporal donde estamos determinando los polígonos de progresa que pueden estar surgiendo y que pueden estar cambiando, se pueden mover dentro de la ciudad. A lo mejor hoy tenemos un polígono de pobreza que otro puede ser diferente al que ahorita estamos hablando o puede haber crecido o se puede estar formando. Entonces estamos actualizando precisamente ese padrón para que en base a ello nosotros podamos entregar los apoyos correspondientes a esas personas. Yo creo que esto lo estaremos armando a partir de la próxima semana, en la cual estaremos haciendo unas visitas. Y de hecho, nos gustaría invitarlos para que nos acompañaran a entregar apoyos, sobre todo comijas, apoyos alimenticios y ayudas. Gracias.